A partir de esta semana, Google pone a disposición de todos los interesados la función Maps for Bikes a través de su aplicación de mapas. La aplicación tiene como objetivo el facilitar los recorridos de los ciclistas en la Ciudad de México, sugiriendo distintas opciones para llegar a un destino determinado. Las rutas de Maps for Bikes funcionan de la siguiente manera. Rutas color verde oscuro. Son caminos diseñados exclusivamente para bicicletas. Rutas color verde claro. Carriles exclusivos para bicicletas en calles compartidas con automóviles. Rutas color verde punteada. Caminos aptos para recorrer en bicicleta, pero que no cuentan con carriles confinados para ellas. Rutas color café. Caminos sin pavimentar o senderos de tierra que son utilizados por ciclistas en las afueras de la ciudad. Las rutas para bicicleta, que desde esta semana muestra la aplicación Google Maps, fueron trazadas en consenso con ciclistas, organizaciones y sociedad civil, que mediante diálogos, talleres y pruebas del proceso de mapeo de rutas ciclistas, lograron consolidar este servicio, tanto en versión web como en aplicación móvil. Además, las rutas para bicicleta que mostrará Google Maps se estarán renovando de manera constante, pues los usuarios podrán seguir trazando caminos a través de la función Map Maker for Bike, disponible en la plataforma. Notimex.